Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 19 del desafío 20, en el capítulo 19 del desafío 20-24, Andrea Cerna le cuenta a los desafiantes que llega un nuevo desafío de sentencia, premio y castigo. Por eso explica quiénes son las candidatas de este ciclo. Omega es el primer equipo en elegir, seguidos por Alfa, Beta y Gamma. Seguidamente los equipos eligen a sus desafiantes de la semana a ciegas y las reciben en sus casas. Ingrid, la tatuadora, hace parte del equipo morado, mientras que Juliana, ama de casa, es recibida en la casa azul. Maritza, guardia de seguridad, llega a Omega. Entre celebraciones y finalmente Paulina, la taxista, conoce a los integrantes del equipo naranja. En la casa rosada, Kratos intenta seducir a la desafiante de la semana con sus pectorales. Los integrantes reciben con los brazos abiertos a Maritza, guardia de seguridad, por lo que no dudan en animarla y preguntarle detalles de su vida personal. En este capítulo se jugó el gran desafío de sentencia, premio y castigo en el box azul. Las desafiantes de la semana lucharon a muerte. Para ganar la prueba se requirió agilidad, equilibrio, fuerza, puntería y mucha concentración. La ganadora fue Juliana del equipo Beta. Y Beta escogió a Alpha para que cumpliera con el terrible castigo, que es vivir con guantes de boxeo. Hasta antes del desafío a muerte.